Nada, el tracker por aquí dice que no hay ni dios Ni dios decente, por lo menos Ahí hay alguien, he visto huellas 18 Es decentillo, hombre, si se juntan, casi que mejor Se juntan, ¿no? Perfecto He matado a 52 enemigos en la batalla What the fuck Hola, yo no mate a nadie Igual me tiene en cuenta lo de las colonias Que llevo mucho tiempo en plan sin batalla Y me tiene en cuenta los que maté en las colonias Y lo pone ahora, puede ser ese el bug Pequeño bug Pero bueno, un arroz Venga cojones Venga, ¿qué es? Tengo curiosidad, a ver cómo va el tema de De la colonia, cómo crece y todo eso Tengo más curiosidad de qué pasará cuando tenga el castillo completado una maldita vez Y a ver Si consigo que la granja funcione Porque es que no tengo ni idea de qué le pasa a la granja No sé por qué no funciona Y porque lo que me habéis comentado en el chat No tenía ni punita idea tampoco, o sea que En fin Vale, no puedo capturar, genial Genial, acabo de perder dinero Ha sido tonto Bueno, al menos hemos probado algo Hemos probado algo, no pasa nada No pasa nada Cago en la puta Vamos a decir RIM un momento Marketplace Vaya mierda de enero, tío No vale nada, no vale nada, tío Es la basura Basura A ver Si en la taberna hay un ransom Lo más es que Tengo que subir de nivel, tío Ese es el problema ¿What? Ah, ya decía yo Ahí estaba la trampa Estaba mirando yo A ver cuando veo una cifra Vamos a ver las cifras No tengo dinero para nadie Mejor, mejor Así no gasto No veo ransom No veo ningún ransom por el mundo Vamos a ir arriba, DIN Joder, 162.000 de pasta Que tengo sin tener Muy odioso eso, ¿eh? 2.600 Peor que un esclavo pueda llevarme Por lo menos Nada, aquí tampoco ¿Cuánto me falta para subir de nivel? Me falta poco para subir de nivel Pues mira, vamos a hacer esto Nos vamos a ir arriba Che, voy a matar a un buen puñado de tíos Voy a subir de nivel Y me voy a subir la gestión de prisioneros O sea, lo va por saco, tío Tardo mucho menos ¿Dónde hay enemigos? Lo, 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 lo Ahá Ajá Ajá Ya out Cuidado De largo Oh, se les unió Oh, genial, genial Más enemigos, mejor, mucho mejor El norte, tío, es donde está la riqueza, está claro Ale, ale, tres seguidos, ahí, de risa Uy, si te doy Venga, que te quito yo el dolor de cabeza Muy rápido Vale Eh, tú, ¿qué? Te pongas en medio, muchacho Vale, ya está Hostia, ¿y todos esos que se van? No, 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 no se puede permitir, eso no se puede permitir A por ellos Vale, bien, ha quedado claro, me gusta Victoria Otra victoria Otra victoria A ver si subió mi infantería Debería Que aún estoy probando el tema de los Rodox Evidentemente Ransom Y no me va a llevar a nadie de estos Aunque estos son muy buena infantería Pero no me sirve Elite Esperman No puedo hacer nada con ellos Voy a subir los top Porque en total No voy a subir de 30 O sea que Es lo mismo da Que me da lo mismo Y Marnas Necesita subir el nivel Mamacita querida Esto es dinero, tío Esto es dinero en material Me gusta Me gusta Me gusta Y encima lo derriba Che Es buenísima Ok Vamos a darle 1200 extra O más 1500 extra No está nada mal 1600 extra Bien, bien Es que se hace dinero, tío En esto Hago mucho más dinero Que otra cosa Knight Por fin Knight Bien, bien Vale, vamos a subir a este señor 12 12 de fuerza Para mí es lo básico Para estos generales Y Y Y mi castillo Debería estar terminado Yo no subí el nivel Pero Me falta una batalla más Y subo el nivel Una batalla como esta Vamos a por ellos Míralos, tío Ahí En primera línea Slave chief Madre Vaya Vaya grandes Se me hace raro Que no pueda llevar yo ninguno Ningún prisionero Se me hace muy raro Pero bueno Puedo vivir con ellos Que os moráis Que tengo que subir de nivel Nada, no hay manera Dejádmelos a mí Fuera, fuera Todos fuera Todos fuera Son míos ¿Qué hago ahí? Estoy diciendo que son míos Nada, que no subo el nivel ¿Eh? No, no No, tú sabes Os estoy viendo No, no, no No, no Me arrepiento Me arrepiento Que os atras Este es mío Cago en 10 Seguro que me falta nada Para subir de nivel Pero Nada Pero nada, nada Cachín 10 Qué pena Nada Pasando de estos No tenía nada Hostia, tú, tío Me falta matar a tres Tú Vais a pillar No, no, no Os quedáis aquí Ya me sé yo lo que hacéis Gentuza Hola Vosotros también, eh Y vosotros también Vamos a hacernos un Un buen Uh Buen número de bajas aquí Ahí está Y ahora lo que quiero ver Es esto Ahí te he visto, Fino Voy a subirme dos Y vamos a lo seguro Ahora Voy a Voy a hacer prisioneros Ahora los necesito De verdad Las buenas Así que seriamente Prisionero, prisionero, prisionero Prisionero, prisionero Prisionero, prisionero Que os vais a venir A mi colonia Madre mía De hecho La 3-14 Oye Me dan más miedo Las flechas De los míos Que de los suyos Muy triste eso Debería cambiar de armadura Ya, ¿no? Llevo bastante tiempo Con la misma Retreat ¿Dónde carajo están? Pues mira Justo está ahí Voy a hacer una excepción Con este tío No quiero cobardes En mis colonias Vale Vale Pero quiero inteligentes ¿Qué pasa? Vamos 13 Perfecto Me los puedo llevar Y... Nadie más Vale Pues nos vamos a ir al sur Y todo esto No me sirve Basurilla Vamos a la colonia Bueno Vamos al castillo Primero Que quiero ver Cómo anda la construcción Que ya debería estar Prácticamente finiquitada Y a ver Slaves En el inventario ¿What? Si eso No lo he visto Nunca Aparece con los Ransom Brokers Vale Voy a mirar Ransom Brokers A ver Otra vez Se me hace raro Se me hace muy raro Lo que me acabas de decir Eso del inventario Pero raro no Lo siguiente Pero si hay que mirar Yo miro Un poco de piedra No hace mal No hay ningún Ransom Brokers Vámonos Vamos a Halmer Mi señor Si Si Han terminado De construir el castillo Tios No me lo creo Tios No me lo creo Tio No me lo creo Por fin Por fin Vale Bueno Que tenemos tierras Eh Nos pertenecen Y sin estar atados A ningún reino Vale Esto Te convierte en monarca Con tu derecho Bla 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 Mmm Pueden Considerar una amenaza Etcétera Etcétera Puede que me Que sea bueno Que me alíe O que me Ate a un A un reino En plan Que me lleve con alguien Etcétera Etcétera Y bueno El tema de compañeros Vale Tenemos que Que nombrar un canciller Etcétera Etcétera Vale Nada Eh Como canciller Vamos a poner a otro Ok Vamos a ir a por estos desertores Porque tienen caballería Quiero ver que tal Esa caballería De estos sarracenos Y parece ser Que nos voy a cansar Mi puta vida Vamos a entrar aquí Mmm 103 103 Mamacita Es buena Era muy buena Esa espada A ver Que tienen Esclavos No veo por ninguna parte Esclavos Ya os lo digo Ninguna parte Veo esclavos No sé dónde Tienen que estar Pero yo no los veo Seeds No gracias Tabu Otra cosa es Lo que me ponía Que hable con un Ramson Broker Que esa gente Pues Sabe dónde están esclavos Tiene esclavos Etcétera Etcétera Eso sí Que son puto caros Yo pienso Que el tema de los esclavos Sirve de tus prisioneros Pero Evidentemente No lo sé No No lo puedo decir seguro Tío en serio Antes veía Ransom Brokers Por todas partes Y ahora no hay Ni un puto ransom En todo el mundo Tío Que asco de vida Y este se une Por 600 Vale Por 600 Vale Te voy a tener Que comprar mierdas Pero bueno Me faltaba uno Ya tengo 30 Otra vez Vamos a ir ahí Te hecha un vistazo a todo A ver Si encuentro un Ransom Broker Porque es que no hay Ni un puto Ni un puto Ni un ransom Broker Tío Y ya no solo por el tema De los esclavos Y es que Quiero que Si no va el tema De los esclavos Como me han dicho En el chat Por lo menos Que joder Pueda vender mis prisioneros Que tengo 10 Y este por cuánto A ver Por 1.259 Me quedo en tu estampa Madre tío Por lo menos este Tiene armadura Un respeto Aunque no tiene caballo Que triste La tengo 31 Ahora mismo ya no puedo Ni siquiera ir a la colonia Con tanta gente Ahora mismo tendría que echar a uno Vamos allá el que le A ver Hay alguien que me subra Estos me sobran Porque no No van a caballería Está claro Ahí lo tengo claro Estos a partir de sargentos Después de sargentos Probablemente me de la opción De caballería o infantería Es lo que quiero ver Bueno vamos Estos que son desertores ¿Verdad? Infantería Sí, infantería Vamos a por ellas Uy, deño Ya no tengo los gastos Del castillo Qué gusto tío Qué gusto Bien, bien Esto va bien chavales Me gusta, me gusta Bien Haciendo dineros Debo ser yo el mayor esclavista De toda De toda Calradia ahora que lo pienso Por lo menos me conocerán como el esclavista del norte O el esclavista de Ribachev Probablemente Es muy vasto la verdad La que estoy liando aquí con los esclavos Pero bueno Make slaves of them Tengo dos esclavos He hecho dos esclavos No se como pero tengo dos esclavos ahora Antes esa opción no me la ponía No se que ha pasado Pero Esclavos Aquí están los esclavos Tenía razón hay esclavos El problema es que No están en En bienes Están en 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 los ransom brokers Etcétera Etcétera Este me está rayando Nada no Pues no no me estaba rayando Interesante Vale vamos allá Que le Tengo que ir a la colonia Dejar esclavos Tenía razón Tenía razón En el chat Tenía razón Bien 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 Pero el problema es eso Está en el ransom Vale Pues ahora toca hablar Con un ransom Pero Porque quiero vender A mis prisioneros Básicamente Maldita sea Uh Tools Perfecto Escasean muchísimo Las herramientas Es una putada Uh Que no tengo dinero Carajo La comida Está sobrevalorada No tío No quiero Van por saco Vamos al castillo Nuestro Que En teoría Tenemos que tener Una de pasta guapa En el castillo Principado De gallaecia Oh Yeah Bitches Y esto no tiene ni mi color Tío Lo de mi granja Es la mierda Si os lo digo Vale Me saludan Bien 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 Oh Qué Guapo Tío Un momento Un momento Respira Respira Oh Qué Guapo Tío Vale Vale Vamos a la otra acción Un momento Oh my days Oh my days Oh my days Oh my days Tengo que dejar a gente Eso está claro Vamos a dejar a estos Por dejar a ellos Básicamente Pero No lo puedo mejorar Ni nada Qué raro Vamos a echarle un vistazo Tengo mi castillo La 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 Y dónde están Mis 125.000 De pasta Quiero mi dinero Vale No hay ninguna Cosa que atender Etcétera Etcétera Vale 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 Sí ¿Dónde está Mi puñetero dinero? Quiero mi dinero Quiero mi dinero Esto no es mi dinero Quiero mi dinero Tío ¿Dónde están Mis 125.000 Tío Vale ¿Y esto? No pregunto Ese es el cuarto oscuro Mejor ahí no entrar Dinero 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 ¿Dónde están mis pasta Tío? ¿Dónde están mis dineros? Tío Pero Tú Gentuzo ¿Y mi dinero? ¿Y mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? Maldita sea Quiero mi dinero Maldita sea Capullos Vamos a ver mi granja A ver si hay alguien Curiosidad O nos seguimos peleando Con la Con la mesa de trabajo Que esa también puede ser Otra Otra buena idea A ver No tenemos a nadie aquí Para que nos gestione Ni nada Vamos Que esto está hecho mierda Esto no Tabú Esto no sirve Nada Carajo Me va a rayar más Con esta granja Vámonos Profits Decía Profits Capullos Vale Vámonos a A embarcar Estoy Muy enfadado Porque aún no tengo Mi empuñetero dinero Son 125.000 de pasta No cuatro cositas No, 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 no Son 125.000 de pasta Y ahora mismo parece que está Craseado Y entonces ya No me cabrearía Acabaría la puta serie Se ha craseado Me cago en San Dios Bendito Y yo no guardé Desde hace Mil putos años Tío Joder Y en fin Tío En fin